Me alejo Que ya solo viene un reflejo Tan solo un espejismo revuelto Revuelto por tu corazón Quisiera Tan solo un momento detuviera Mi vida en una gran esfera Y así quedarme a tu lado No más sonrisas No más te amo No más detalle No más extraño Si tú te fuiste No fue mi culpa Fuiste otro error Hasta nunca Y ahora Tú vives una vida tan sola Parece que en el perro te llora Pero si llora mi corazón No más sonrisas No más te amo No más detalles No más extraño No más extraño No más te amo No más detalles No más extraño No más extraño Fuiste otro error Hasta nunca No más extraño 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 Gracias por ver el video